Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo vídeo del canal sobre el drama Jumicells, temporada 2. En esta ocasión les quiero traer un vídeo bastante cortito, no va a ser muy largo esto, sobre algunas imágenes que ya fueron saliendo de la segunda temporada de Jumicells. Más que nada no son imágenes oficiales, sino son imágenes que captaron fans, sobre fancam, sobre algunas escenas que se están grabando sobre la segunda temporada, donde quizás viendo un poco cómo va el drama, qué se está grabando, lo que más se está grabando, podemos ir pensando para dónde va a ir su segunda temporada. Aviso que seguramente esto contenga spoiler, así que si no quieren tener algún spoiler de la segunda temporada, no vean el vídeo porque va a haber algunas imágenes que quizás nos pueden decir para dónde va a ir el drama, pero no creo que sean muy explícitas las imágenes, así que no quiere decir que digan mucho. Así que bueno, así que sin más, comencemos. Una de las primeras imágenes que hay es una donde se la ve a Jumi con el personaje de Bobby afuera de una tienda, se ve que estaban comprando como en una tienda de esas Smart, como dice ahí en el cartel de arriba, que es una tienda, no sé si de convivencia, pero sí que tiene varias cosas y bueno, se lo ve tanto a Jumi como el personaje de Bobby ahí juntos. No sé si será porque los dos viven en el mismo barrio, no sé si será porque Jumi está sola, se la nota como cabizbaja Jumi, pero bueno, no sé si, no creo que estén saliendo todavía en estas imágenes ellos dos, pero sí se ve que aunque sea se van cruzando en el barrio. Incluso viendo acá esta imagen más cerca, se ve como más que es como un supermercado, un minimercado, donde se la ve a Jumi con un paraguas, se ve que estuvo lloviendo, o se está tapando el sol, no sé muy bien, se la ve a Jumi como entre casa, bueno entre casa, bastante bien vestido, pero entre casa, y se ve que cada uno está con su bolsa, así que están grabando una escena de que supongo que se deben cruzar ahí en el minimercado, comprando algunas cosas para sus casas. Incluso seguro Jumi compró alguna promoción ahí de shampoo, de acondicionador para el cabello, o algo así, seguro, y habrá comprado alguna promoción Jumi. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. En otra imagen que vemos, se lo ve a Bobby, vestido como de traje, sé que es fuera del trabajo, donde trabajan ellos, que está esperando su auto, incluso no sé si está esperando a Jumi, ya que se lo ve con el teléfono celular en la mano, y quizás la está esperando a Jumi a la salida del trabajo. Otra imagen que se vio también es de Jumi, junto a Bobby, o por lo menos yo creo que es Bobby, en la parada del autobús, donde detrás hay un cartel de que dice Merry Christmas, o sea que están grabando en la etapa de Navidad, e incluso hay una imagen del Whipton, donde ellos dos están juntos en una época así, media de invierno, brigados, así que bueno, estos son los que están grabando ahora. Otra imagen que vemos, y que no sabemos qué es lo que está pasando, es que vemos que a Jumi se la ve como con un delantal, se la ve pegando un cartel ahí como en un café, parece, y parece como si estuviera trabajando ahí, o sea que no está trabajando más en la oficina donde siempre trabajó, no trabaja más en el departamento de marketing. Incluso hay una imagen como de una tienda que sale en el Whipton, donde supuestamente no sé si Jumi trabaja o qué, pero es muy parecida, así que puede ser que Jumi esté probando otro rubro en el trabajo y haya cambiado de trabajo. Eso no me lo esperaba. Bueno, hasta ahora estas son las cinco imágenes que salieron, o sea que no salieron oficiales, obviamente esto se filtró, obviamente algunos fans sacaron fotos, esto lo saqué de una página que se llama Jumi y en Bajo Cells en Instagram, la verdad que siempre tiene buen contenido, lo saqué de ahí. ¡Qué buen servicio! Así que bueno, se ve que ellos, o no sé si otros fans, están publicando estas imágenes, donde por lo menos nos están avisando un poco para dónde va a ir la segunda temporada de Jumi Cells, porque por lo que vimos en una imagen, se la ve a Jumi siempre con Bobby casi, por lo menos comprando juntos, o que se cruzan ahí en la tienda, yo creo que más que nada se cruzan ahí en la tienda, después otra imagen donde están ellos dos supuestamente en la parada de autobús, en época de Navidad. ¡Por fin estamos totalmente solos! También vemos otra imagen de Jumi trabajando en otro lado, como en un café, atendiendo un café, la verdad que ese me sorprendió porque no la veía Jumi dejando su otro trabajo. ¡Esto no era parte del trato! Incluso algo que estoy viendo ahora, es como que se la ve con el cabello largo, es raro porque Jumi siempre está con el cabello corto, hay una imagen de ella que está pegando ahí el cartel, que se ve con el pelo largo, y que no parece ella. Pero si vemos la otra imagen de ella con el cartel ahí, para salir a pegarlo, tienen la misma ropa, tanto el jean como los zapatos, como el delantal, así que yo creo que si es Jumi que se dejó crecer el cabello, se ve, y se ve que está trabajando en una tienda de café en la segunda temporada, algo que no esperábamos, y que no sé si tendrá que ver con la trama o no del Whitton, porque bueno, ya saben que yo el Whitton no lo leí, no está completo el español, sí está completo en inglés, pero bueno, yo inglés no sé, así que bueno. Así que bueno, le quería traer este video cortito, hablando un poco sobre estas imágenes, para más o menos saber un poco sobre qué... Así que bueno, le quería traer este video cortito un poco, para más o menos saber para dónde va a ir Jumi Cells, para saber un poquito más sobre el drama, ya que hasta el año que viene no lo vamos a tener. Entonces siempre que se vayan filtrando algunas imágenes, como ya les dije, voy a traer al canal siempre que a ustedes les guste, que siempre apoyen al video, que les guste, yo siempre lo voy a traer. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, me pueden dejar abajo en los comentarios, qué piensan de estas imágenes, Jumi cambió de trabajo o no, ustedes saben si en el Whitton, ella cambia de trabajo y atiende un café, qué piensan de las imágenes donde está con Bobby, incluso hay una imagen de Bobby, que la está esperando, parece que afuera de la oficina del trabajo, así que no sé si ya estará saliendo con Bobby o no, incluso sea del cabello largo, puede ser que sea porque pasó tiempo después de estar con Won y se dejó crecer el cabello, puede ser también. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, me pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan de todas estas imágenes y sin más que decir, nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chao! Adiós, Paquero.